La crisis de la industria de la vivienda en México cuesta más de 8 mil millones de pesos en fondos de riesgo crediticio al sistema bancario en el país. Aseguran legisladores que no les va a temblar las piernas a la hora de legislar las reformas que trae atareados a los grupos de presión radicales en México. El trabajo legislativo en la Cámara de Diputados no estará más que sujeto a la discusión sobre lo que le conviene al país. El presidente que regresó al PRI a los pinos, medianamente evaluado en su primer informe de gobierno. Ferrari, el ícono de la industria automotriz en el mundo, profundiza en su tendencia para fabricar híbridos para un mercado preocupado por el cuidado al medio ambiente. Hola, ¿cómo le va? Qué bueno que nos acompañe en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. A partir de este momento le llevaré los hechos más destacados en el ámbito financiero y económico, todo lo que incide en el ámbito de su dinero en español. Mi nombre es Fernando Maldonado y vamos a comenzar. El conflicto sirio terminó por presionar a media semana a los principales mercados en el mundo y lo mismo sucedió con la paridad cambiaria. Después de una versión periodística de que el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos pretendía una incursión militar en Damasco, los mercados reaccionaron de manera negativa. Así, la caída de los principales indicadores registraron bajas importantes, encabezados por el Dubái, que cayó más del 7%. El IBEX de España registró un descenso de hasta 2.96. En América Latina, Brasil bajó un 2.60 y la bolsa mexicana de valores 1.89 puntos. Aunque la Casa Blanca había dicho que no hay una decisión sobre la eventual incursión en ese país, lo cierto es que las flotas marinas de los Estados Unidos y Gran Bretaña se mantenían en las costas del mar Mediterráneo entre Turquía y Egipto, mientras que en el Golfo de Oman, los Estados Unidos cuentan con bases aéreas en donde hay misiles Tomahawk hasta con 450 kilos de dinamita. Ocurrió una crisis en el gobierno del Reino Unido. El primer ministro, David Cameron, claramente está comprometido con la idea de castigar al gobierno de Siria, pero el partido opositor, los laboristas, y también, y esto es inédito en la historia moderna de la política del Reino Unido, una fracción del partido gobernante. Los conservadores quieren esperar hasta ellos tienen acceso al reporte final de los inspectores de la ONU que van a regresar desde Damasco a Nueva York. Probablemente van a autorizar en un voto extraordinario el uso de fuerza en contra de Siria. En pocas palabras, estamos en vísperas de un ataque en el transcurso de lunes o martes, en este momento. Hemos visto bajadas de entre 1% y 1.5% en los mercados de Frankfurt, de París, de Tokio. Pero en el caso de los Estados Unidos tenemos un ligero mejoramiento porque emocionalmente los inversionistas en los Estados Unidos y sus mercados están entusiasmados ante una posible guerra en algún rincón del mundo. Entonces, este es un factor psicológico. Pero en el mercado spot de petróleo en el mundo tenemos algo muy interesante. El incremento más rápido y enorme en los últimos dos años a un nivel de 116 dólares por barril de crudo. Y de esa manera nosotros aquí en México vamos a ser los beneficiarios de esa crisis en el Medio Oriente. En los próximos días y semanas, Pemex va a ganar decenas de millones de dólares más en sus exportaciones a los mercados spot en el mundo. Obviamente, desde la perspectiva del gobierno de la Federación Rusa, del presidente Vladimir Putin especialmente, todo este intento de un ataque es la planeación de un crimen internacional. Por eso la enorme frustración y el peligro de regresar a una relación bilateral entre los Estados Unidos y Rusia comparable con la guerra fría. Todo este conflicto fue detonado por el ataque del régimen de Bashar al-Assad que perpetró en contra de la población civil con armas químicas. Las imágenes que las televisoras difundieron rebasan con mucho cualquier calificativo de crueldad documentada. El uso de las armas biológicas habían sido proscritas después de la Primera Guerra Mundial y luego fue reforzada en 1993 cuando fue prohibido el desarrollo, producción y almacenamiento por el Comité de la Cruz Roja a nivel internacional. La verdad, la verdad está dicha. En asuntos domésticos, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Yucatán y Veracruz enfrentan un alto riesgo por la situación de sus sistemas de pensiones, considerado el sistema de evaluación y certificación de finanzas públicas a regional. No solo eso, de acuerdo con sus estimaciones, las finanzas de Colima, Morelos y Querétaro podrían colapsar en la próxima década. Una de las variables que ha provocado estos escenarios de riesgo es que en estos estados, con la probabilidad de colapso, sus trabajadores se retiran con una antigüedad de hasta 25 y 30 años, sin importar la edad con la que cuentan y en razón de ello, reciben una pensión por mucho más tiempo en que se mantuvieron en activo. El costo para el sistema bancario en México por la turbulencia económica que enfrentan las empresas desarrolladoras de viviendas superó los 15.600 millones de pesos. Desde que las vivienderas, como se les conoce en el argot economista como Urbi, Geo y Omex, entraron en crisis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Bolsa Mexicana de Valores, han insistido en que no significa un riesgo sistémico para las firmas bancarias, pero de acuerdo con datos oficiales, el costo en reservas para riesgos crediticios ha superado los 8 mil millones de pesos. Vamos a hacer la primera pausa en el programa. Esto es Efecto Financiero y las cuentas en Twitter, se las recuerdo. Arroba Efecto-Bajo Financiero y la de un servidor, arroba Fermaldonado número 15. Volvemos. .